Bueno, ya estamos de vuelta aquí en UCI Noticias y vamos a hacer un enlace inmediatamente con Fernando Granda que está en Guaraz para ver qué noticias nos tiene. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días para UCI Noticias. En vivo desde la capital de la región, Acas. Les informamos que presuntos integrantes de Sendero Luminoso realizaron pintas subversivas en las paredes del cementerio del distrito de Cochabamba en los últimos días. Esto pertenece a la provincia de Guaraz, en el interior de la Sierra de Ancash. El teniente gobernador Roberto Rodríguez Figueroa hizo las denuncias a las autoridades en las imágenes que les hemos enviado. Se observan que las paredes del Campo Santo con pintas de la hoja y el partido, lemas subversivos, viva la revolución, muerte a la corrupción, entre otros. Según informó el prefecto en Guaraz, Alex Cordero, dijo sentirse sorprendido y preocupado por lo encontrado. Es por eso que ha reiterado a las autoridades policiales de la región, Acas, para que se tomen acciones frente a estos hechos. Por otro lado, en Mirgas hay una tensa calma. Los pobladores han organizado una olla común en el fronte de la municipalidad. Ellos exigen nuevas elecciones. El jefe de la OEP de Guari, Richard Mendoza, comentó que las incidencias han sido reportadas a la OMP y ésta tomará las acciones a seguir, aunque evitó dar mayores alcances. Ha precisado que algunos trabajadores que se encontraban en los locales de votación de San Pedro de Chaná y Mirgas han resultado lesionados y han podido ponerse a buen recanto en los últimos días. Si las autoridades resuelven realizar nuevas elecciones, éstas podrían dejar de darse en junio del próximo año, según ha informado el funcionario. Esta es la información a esta hora de la mañana. Desde Guaraz, para UCI Noticias, informó Fernando Granda. Muchas gracias, Fernando. Y atención al Ministerio del Interior. Hay que tomar medidas inmediatas. Esto no puede ni siquiera tener un espacio. Bueno, estamos con Maribel Rondón. Maribel, ahora lo decimos en vivo. Qué bueno tu restitución. Qué bueno verte bien. Muchas gracias. Y siempre sonriendo. Gracias. Eso es lo más importante. Y con la doctora Tatiana Vidaurre, que es médico oncólogo del INEM, ha sido directora del INEM. Muy, muy, muy buen trabajo hizo, doctora. Y muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Y vamos a conversar, porque va a haber un desfile que se llama Siempre Bellas, ¿no? A ver, cuéntame sobre este desfile en el INEM. Bueno, este, yo como paciente oncóloga, y que también he sido en varias oportunidades atendida por la doctora Tatiana Vidaurre, he tenido la oportunidad en este año en particular, por primera vez, participar de este evento que se llama Siempre Bellas, que está organizado, o en todo caso participan en esta organización pacientes oncólogas como yo. Es que forma parte del Club de la Mama, se denomina ese Club de la Mama, que organiza este desfile llamado Siempre Bellas. No soy paciente oncológica de mamas, pero sin embargo estoy muy agradecida a la doctora Tatiana que me haya invitado y convocado para participar de este evento, que ya tiene, ¿cuántos años, doctora? Es la, 13 años. 13 años. ¿La doctora puede contarnos un poquito más sobre esta actividad? Siempre Bellas es una forma de cambiar el dolor por color y esperanza. Es una actividad que se realiza en la Semana Perú contra el Cáncer, que este domingo se inicia. El Perú se suma a diferentes actividades, tanto en las regiones como en Lima. Y una de esas actividades que se realiza en el INE, es este tradicional desfile de pacientes oncológicos, donde lo que muestran es que con cáncer también se puede vivir bien. Las pacientes desfilan, se ponen los trajes típicos, se ponen, digamos, con los trajes de gala. Y es una actividad festiva, donde es reinventar la vida en la lógica de la feminidad. O sea, decirle que son testimonios vivientes que podemos seguir adelante. Hay que sensibilizar a la población. ¿Qué porcentaje de la población desarrolla cáncer? En el Perú tenemos muchos datos, ya tenemos datos actuales. Ya tenemos más de 60 mil pacientes con cáncer. Los datos respecto a las datas anteriores del año 2012 están en incremento. Eso significa que las acciones de prevención y control del cáncer en la lógica de un Plan Nacional del Cáncer están generando datos suficientes para entender cómo funciona el control del cáncer en el Perú. Y también vemos que el cáncer de mama está en incremento y están disminuyendo el cáncer de cuello uterino. Entonces, en esa lógica significa... Eso es por información. Los datos de los registros globales de cáncer a nivel mundial están reportando datos importantes en los cambios epidemiológicos y demográficos respecto no solamente a Perú, sino en toda Latinoamérica. Eso significa que tenemos que seguir enfrentando el cáncer a nivel global, no solamente con la intención de disminuir casos avanzados, sino la mortalidad es el factor más importante y eso se logra con la prevención del cáncer y con el acceso a los tratamientos, a los servicios oncológicos. Por eso la clave es detección temprana y enlazar con el tratamiento oportuno. Ese es el binomio para disminuir la mortalidad y eso es expansión del sistema oncológico, darle al INEN la responsabilidad de transferir el conocimiento, expandir el modelo en las regiones, seguir dando oportunidades a los pacientes en coberturas oncológicas. Y eso es una gran tarea, una tarea que nos tiene que dar a largo plazo. Doctora, ¿quiénes son los que deben ir a ver un diagnóstico para prevenir? Puede ser cualquiera, ¿hay que ir al INEN? ¿Hay que ir a dónde? Es lo que siempre nos preguntamos, ¿no? Siempre actuamos cuando nos sentimos mal o cuando nos aparece algo de repente muy evidente. El cáncer es más silencioso que nosotros creemos. La prevención del cáncer se tiene que hacer cuando la enfermedad está en silencio, es la palabra clave, cuando no tenemos síntomas, cuando la persona se siente aparentemente sana. ¿Dónde voy? Existe el programa de prevención donde hay que prevenir seis tipos de cáncer. Mama, cuello uterino, pulmón, próstata, gástrico y colon. Bueno, en esa lógica todo el sistema de salud tiene la oportunidad de hacer los estudios de detección temprana. Por ejemplo, si tienes la prevención del cáncer de mama, hay servicios en ginecología, hay centros oncológicos, hay preventorios y hay incluso tanto en el público como en el privado. Las mujeres generalmente siempre se hacen su papá Nicolau. Exacto. Están en un tema de prevención de un año, pero los hombres no hacen nada. Hay que ir a urología, tienen que ir a gastroenterología. Entonces, cada espacio donde se puede detectar la enfermedad a tiempo son los espacios donde tenemos que hacerse los chequeos médicos preventivos. Los hombres, tanto como las mujeres que van a hacerse su papá Nicolau, su examen de mamas cada año, deberían también por lo menos cada año hacerse un examen de gastroenterología y un examen de urología. Exacto. O los gastroenterólogos. O los dos a partir de los 40, creo. A los 50 años. Gastroenterología, urología a partir de los 50 años. Las mujeres a partir de los 40. Ese está por el PSA, creo, ¿no? Sí, el marcador y el examen clínico, ¿no? Contacto rectal. Correcto. Maribel, ¿cuánto ha significado, tu cáncer fue detectado a tiempo o ya está avanzado? Fue avanzado. Justamente, uno de los puntos que ahora estamos conversando es el tema de que no tenemos conciencia o cultura en prevención. Entonces, yo era una persona que sentía una molestia al estómago y me automedicaba. Me tomaba un plidán, me tomaba un gaseobet, una de esas cosas, y seguía con la intensidad de mi día a día, pero descuidando el tema de la salud. Y no es hasta que voy al médico cuando ya sentía un dolor tan profundo que no podía manejarlo yo misma y en una endoscopía de control me detectan un cáncer gástrico en estadio 3 avanzado. Y no tenía, la única solución en ese momento era extraer el órgano por completo. Y bueno, y después tuve una recurrencia a los ovarios. Entonces, es tan importante el tema de la prevención y yo invito a la población, a hombres, mujeres, que tengan conciencia cuánto tan importante es el tema de la prevención en salud. No solo por un tema oncológico, sino en general. Es cierto, no esperar a tener terribles dolores para acudir a un médico. Muchos tenemos miedo, es más, no quiero ir al médico porque me aterra saber cuál va a ser el resultado. Yo creo que aterrarte es no saber el resultado, sino hay que ponerle mucho, cómo decir, mucho interés, ser mucho más responsables. Porque no podemos planificar un mañana, un futuro, si no tenemos salud, porque de nuestra salud depende todo. Depende todo. ¿Cierto? Y entonces nosotros queremos invitar... A ver, ahí está el flyer, a ver, pongan por favor el flyer. Bueno, queremos invitar a el día jueves 18 a las 11 de la mañana al auditorio del INE. Bueno, ahí van a estar, vamos a mandar las cámaras a Javier, van a estar ahí para poder sacar el desfile. No es un desfile tradicional, conmemorándose la semana del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y yo considero que muchas personas deberían de ir y ver que las pacientes oncológicas como yo, por el hecho de llevar una enfermedad que a veces por el propio tratamiento se nos cae el cabellito, no nos caen las pestañas, las cejas. No es una razón como para desmotivarnos y no arreglarnos. Pero no se te cae la sonrisa. Y claro, lo que nunca se nos tiene que caer, ¿no, doctora? Es la sonrisa, la actitud. El optimismo. El optimismo. Con esperanza. Para llevar adelante un buen tratamiento y salir bien. Eso es lo importante, Maribel. Y somos testigos de lo que has luchado, no solo por tu salud, sino también por tus derechos. ¿No? Y mucha gente se involucró y se sintió identificada contigo. Así es. Y yo estoy completamente agradecida con tanta gente que me ha apoyado, gente que me conoce, como gente que no también. Entonces, yo siento que tengo que contribuir con ese apoyo que me dieron desinteresado. A los medios, en fin, a la doctora, a neoplásticas. Y por eso yo, con todo el cariño del mundo, voy a participar en ese desfile. Y yo sé que ese día va a ser muy especial para todos. Doctora, ¿hay más incidencia de cáncer en hombres o en mujeres? El 65% de los casos son cáncer en la mujer en nuestro país. Básicamente porque tenemos cáncer de mama y cáncer de cuello de hiriente. Y comparado con nuestros vecinos, ¿cómo estamos? Respecto a las incidencias en general, estamos como un promedio intermedio, intermedio como a la mitad de la lista. Sin embargo, tenemos oportunidades, grandes oportunidades. Tenemos sistemas muy importantes en el conocimiento oncológico, como es el INE, que muchos países no los tiene, el INE ha sido una institución que se ha creado gracias a un, en eminencia en la oncológica, el doctor Eduardo Cáceres Gracianes, que viene desde el año 39, que son sistemas únicos, que quizás lo tenga Brasil y yo diría Colombia en esos modelos que es desarrollo de la oncología, desarrollo del conocimiento. La mayor parte del mundo, en general, tanto Europa como Estados Unidos, el conocimiento no está centrado en una institución y tienen que intercambiar con más organizaciones. En cambio, acá tenemos la oportunidad de transferir todo y replicar el modelo en todo el país. Y con respecto al primer mundo, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, ellos tienen más incidencias como porcentaje de la población o menos que nosotros. Quiero saberlo por el patrón de alimentación, comportamiento, clima. El cáncer se produce por dos fenómenos. Uno, los cánceres relacionados a los estilos de vida y otros relacionados a las infecciones. En países en desarrollo están incrementados, teóricamente, los cánceres relacionados a las infecciones. En países desarrollados, los relacionados al estilo de vida. Hay más cáncer en países desarrollados por la modernidad. Sin embargo, el problema de países en desarrollo es que tenemos todos los tipos de cánceres. Entonces, cómo tener cánceres, luchar contra el cáncer, como los países desarrollados y también preocuparse como países en desarrollo, que son situaciones más difíciles que tienen que ver con pobreza. En ese contexto tenemos la tarea más difícil como sociedad, como Estado. Sin embargo, luchar contra el cáncer es tan difícil acá en Europa, en Estados Unidos, que finalmente se convierte en una acción global. ¿Se lo preguntaba? Bueno, yo he activado con respecto a la eliminación del asbesto, que es un cancerígeno muy fuerte, así como los silicatos y todas estas cosas que en el trabajo generan que una persona tiene cáncer y además que es muy silencioso y es de largo plazo para los trabajadores. Por eso quería conocer la incidencia porcentual en el Perú con respecto al primer mundo y los vecinos para ver cómo está nuestra prevención. Lo que importa es diagnosticar los casos en forma temprana, porque la incidencia probablemente va a seguir incrementándose. Quizás vamos a poder disminuir el ángulo de la curva, pero va a haber una tendencia de incremento porque las sociedades vamos a seguir modernizándonos, tiene que ver con la contaminación, con tóxito. Entonces, eso es lo que tenemos que estar preparados en el futuro y lo que podemos disminuir básicamente es estallos clínicos en etapa temprana, llegar a números importantes para disminuir la mortalidad del cáncer. Ok. Yo quiero invitar a todos los que nos están viendo a través de las redes, a través de Vez Cable en Canal 3, los que nos escuchan a través de los 106.7 FM de Radio Fama, los que nos pueden ver a través de live.uzi.pe, en Twitter Live, en Facebook Live y todos los live que existen, porque Maribel es live y eso nos levanta el ánimo. Es que todos debemos ser activistas desde nuestra casa, viendo este tema, no hay que confiarnos. Las cosas se dan cuando nos confiamos, cuando creemos, yo soy invencible, a mí no me va a pasar, eso le pasa a todo lo demás, menos a mí, a mí no me pasa nada. Cuando uno se desconfía es que pasan las cosas y la salud, como dice Maribel, es lo primero. Yo les agradezco muchísimo por tomarse el tiempo, por hablar de esto. A ver, tenemos ahí el banner de nuevo del evento, el flyer. Ahí está. Entonces, el jueves 18 de octubre a las 11 de la mañana, ahí van a estar las cámaras de UCI Noticias, en el auditorio del INEM, el desfile Siempre Bellas. No hay que pagar nada, ¿no? No, es gratuito, completamente gratuito y están todos cordialmente invitados. Está bien. Bueno, y además hay un excelente trabajo en el INEM de voluntariado, hay unos médicos espectaculares y yo puedo ser testigo de eso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, nos vamos a un corte y venimos con más en UCI Noticias. Gracias. Gracias.